Estoy fumando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque si, es como todo va a quedar Y fue mi culpa que no sé, que no te supo aprovechar Y con mi sed me dañé, con mis torturas te cansé Y me voy a extrañar, me voy a extrañar Porque después de ti, será que quise y no se ve Y me voy a extrañar, me voy a extrañar Mi cuerpo te ha tirado, mi pecho me ha tocado Y después de ti, mi vida me dañé Y me lo tengo para mí, me lo tengo para ti Y me voy a extrañar, me voy a extrañar Y me voy a extrañar, me voy a extrañar Y después de ti, mi vida me dañé Y después de ti, mi vida me dañé Y después de ti, mi vida me dañé No me importa lo que sí Que esto no te va a acabar Me vuelvo a escuchar de ser Que no te supo acaballar Y por mi ser de cada día Con mis maduras descansé Me voy a extrañar Me voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Me voy a extrañar Me voy a extrañar Me voy a extrañar Mi cuerpo de tu lado Me voy a extrañar Porque después de ti No queda nada de seguir Me voy a extrañar Me voy a extrañar Si no te supo acaballar El camino Yo tenía pensado Solo contigo Desde después de ti No queda nada de seguir No queda nada de seguir No queda nada de seguir Pero después de ti Será difícil conseguir Me voy a extrañar Me voy a extrañar Por mi ser de cada día Me voy a extrañar Y mi cuerpo de tu lado Me voy a extrañar Porque después de ti No queda nada de seguir y me doy en tu cara y en tu cariño sin poder ser algo grande de mí pues yo tenía pensado hacerlo contigo después de ti no me queda nada